Paula, por favor, déjame explicarte. Te escucho. Yo sé que esto se ve muy mal, pero... ¿cómo es posible que tú, siendo mi propia sangre, me hagas esto? Y tú... no vas a decir nada. ¿Por qué no tratas de entenderme un poquito? Lo haría si te creyera. ¿Pero quién se va a creer tu historia con Alejandro? Es de risa. Bueno, para ti es de risa. Para mí, no. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? O lo mejor, ya no sé. Que estoy segura que le gustó. Y si, escúchame bien, Daniel, veme. Si Alejandro no da un paso conmigo, es porque yo fui novia de Eduardo. Nada más. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres la más guapa del mundo y nadie se te puede resistir. Eres como... como un pedacito de cielo. ¿A que sí? Sí. Paula. Paula. ¿Para qué los sigues? Los vi. Los vi, Rogelio. Ve perfectamente lo que le hiciste a mi abuelo. Ah, ya, ya. No puedo entender que te dejes tocar el trasero por mi marido en plena calle. ¿Hiciste eso? Ah, este fue un error, ya. Ah, sí, pero la carne es débil, ¿no? Pues bueno, pero solamente dos veces. No, no, no. Dos veces no. Es la primera vez que... Ay. Hoy. Lamento haber venido ahí a rompirlos. Se me partió el corazón de ver a mi hijo tan triste. Mi niño precioso. Pues sí, me parece ser que esta vez aprendió la lección. Y esperemos que sea definitivo. Es que además de todo, esa niña es tonta. ¿Dónde va a encontrar un partido como nuestro hijo? Bueno, amable, noble, honesto, trabajador... A mí me importa un rabano, la verdad. A mí también. Amparo, nos tenemos que enfocar en el bienestar de Eduardo. Eso es lo importante. Estoy de acuerdo contigo. Ahora más que nunca me parece que hice la decisión perfecta al venirme a vivir al DF. Eduardo me necesita... Eduardo nos necesita a los dos. Ni se te ocurra andar tomando. No, no, no. Para nada. Al principio sentí una sensación... Ahora sigo sintiendo algo que es una sensación horrible, pero no sé cómo explicarlo. ¿Me entiendes? Es más grande la rabia que la tristeza. Sí, estoy súper decepcionado, pero creo que el coraje es mucho más fuerte. Sí. Pues qué bueno. Sí, así. Porque si vuelves a llorar por Tania... No. ¿Quién te aguante, eh? Nunca pensé que fueras así, Sonia. Creí que eras diferente. Que... Que por lo menos si vas a... Respetarme a mí. Te lo dejo completito. Ay, estás celosa. Ya, Rogelio. Yo siempre he sabido que de ti podría esperar cualquier cosa, pero... Pero tú, Sonia... Tú sí me dueles. Y me decepcionas. Es tan grande el dolor que siento. Sonia. Tú eres mi hermana y me dueles. Mamá tenía razón y yo nunca quise creerle. No quería verlo como si ni en este momento. Estando juntos puedo creerlo. Paola. A estas alturas, ¿ya para qué te sigo contiendo? Disculpa, pero... Entonces, ¿no hay clínica de reposo? No, no, no. Claro que no. Yo llevé a tu mamá a un lugar... Un lugar donde creo que iba a estar bien. ¿Y eso dónde es? ¿Para qué quieres saberlo? Pues... Yo sé que esto... Que esto es difícil para ti. Pero por favor, confía en mi, ¿sí? No debes verla ni hablar siquiera con ella. ¿Hasta cuándo? Pues... Hasta que el doctor la autorice, ¿no? Y dígame, ¿qué fue lo que le encontraron a su hija? Sí. A lo mejor un tumorcito. ¿Y eso qué tiene que ver con la cardiopatía que tenía cuando nació? Pues... Es que a lo mejor hay una relación y ella está enferma de otra cosa porque desde chiquita tenía palpitaciones. Y eso, doctor, era desde mucho antes que yo le diera las... Calzulitas. Ajá. Pero le hicieron muchos estudios. Ajá. Pero no todos. Mientras no le hagan todo lo habido y por haber, yo no voy a estar tranquila. Ah. Paula. Paula. Paula, perdón. Por favor, escúchame. Yo sé que para ti esto es... Normal que estés furiosa. Yo sé que es demasiado para ti, pero por favor, entiéndeme. Yo no deshice ningún matrimonio feliz. Lo de ustedes nunca funcionó. Te estoy exagerando, ¿verdad? No debería importarme que mi propia hermana se acueste con mi marido. Fue un error. Fue un error. Todos cometemos errores, hasta tú cometes errores. Tú también estás manchada, ¿o no? Tú decías que no soportabas que te tocara, Rogelio. Decías que era terrible para... para... para ti, ¿o no? Fueron tus palabras. Paula, fueron tus palabras. Tú misma lo dijiste, por Dios. En todo caso, deberías agradecérmelo. Gracias, Sonia. Gracias. Con nada puedo pagarte lo que has hecho por mí. Dentro de lo que cabe, veo al cachorro más... pues más centrado, más tranquilo. Como que ya entendió quién es Tania. Es que bueno, porque, híjole. ¿Sabes a quién veo muy sospechosa? A Amparo. No sé, está jugando como a ser la madre buena. Lo está persiguiendo, alejándolo. Imagínate, ¿sabes qué intuyó? Que ya apareció. Se debe estar recetando otra persona, ¿no? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿No? Tú sabes que yo a ti te quiero, ¿verdad, Daniel? No me veas así, es en serio, te quiero. Y me encantaría que nos lleváramos... Bien. Bien. Ven. ¡Ay, ven! ¿Qué quieres? Eres mi único hermano, eres... Además, eres el novio de mi mejor amiga. Tenemos que llevarnos bien, Daniel. Sí, pero no creo que Berenice quiera tratarte igual que antes. La flacura ya me perdonó. Ay, es que es un amor. No, bueno, te cambió el semblante. Oye, oye, veme, de verdad me da muchísimo gusto que estén juntos y que estén enamorados y, bueno, derramen miel. Eres otro. Ya, 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 no haces peinar. ¡Cállate, cállate! ¡Paula! Yo no te robé nada. No. Hiciste algo mucho peor, Sonia. Traicionaste mi confianza. Te burlaste de mí y del cariño que te tengo. Te amo. Te amo porque eres mi hermana. Pero no quiero volver a saber nada de ti. Ni de ti tampoco. Para mí dejaste de existir, Sonia. Los dos están muertos y enterrados. El abogado nos espera en la agencia de viajes. Te pido, por favor, que vayas a verlo. Que firmes los papeles. Y como no lo hagas, lo vas a lamentar. Quizás tu único consuelo será que Sonia te haga visitas conyugales en el trigo concesorio. ¿Me puedo sentar? Por favor, Amparo. Gracias. Alejandro, es que hay algo que te quiero decir. Y como de cualquier forma te vas a enterar, prefiero decírtelo yo. Pero por favor, no te vayas a enojar, ¿me lo prometes? ¿Qué? Es que mira, como tú me cortaste la ayuda que me estabas dando económica, pues yo, no es que me vieran la necesidad, pero decidí ser una mujer independiente y buscar trabajo por mí misma. Y entonces, pues bueno, me conseguí un trabajo. A ver, Amparo, ¿cuánto necesitas para regresarte a Guadalajara? No, es que esa es la cuestión. Ya no me quiero regresar a Guadalajara. Quiero iniciar yo mi propia vida con mis propios medios, mantenerme yo sola y ser autosuficiente. Pero es que, por favor, tómalo como es. Amparo, habla de una vez. ¿Qué? No, bueno, como un trabajo, sí, por favor. Me lo prometes que no te vas a enojar, por favor, dale. ¿Qué? ¿Qué? Pues es que... Es que... Pues es que todo esto empezó antes de que las cosas se salieran de proporción y yo no sabía lo que iba a pasar, pero bueno, la cosa es que voy a conseguirle clientes a... a Rogelio Bermúdez para su agencia de viajes. Ah, bueno, ya. No, no, no. ¿Me estás hablando en serio? Pau, Pau. Déjame. Pau, por favor, Pau. ¡Suéltame! No hay nada de sus cosas repetir, Pau. ¿Por qué no piensas en nuestros hijos? ¿En serio debiste pensar tú? Sonia se me encajó. Échale la culpa a Sonia. ¿Sabes cómo es, hombre? Por favor. Oye, ¿a quién le dan para que llore? Por favor. ¡Qué asco me das! Pau. Si se hubiera tratado de cualquier otra. Pero estás hablando de mi hermana. Ya lo sé, ya lo sé, mi amor. Todo queda en la sangre. ¿Ya? ¿Qué significa? Rájate, rájate. Ya te tendrías que ir olvidando de... de Berenice, ¿no? Para evitarte complicaciones. Pues sí, en realidad no sé. Es que... estar en medio de ellos dos... está mal. Bueno... Berenice tampoco es una santa. Digo, no es una perita en dulce. ¿Por qué hace ese tipo de cosas? Es la culpa de los dos, Lalo. Yo... ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor es... darme la oportunidad de conocer otra chava. No sé, a ver si me puedo olvidar de ella. Invita a salir a Mirna. ¿Quién es Mirna? Mirna, la secretaria de mi papá. ¿Cómo crees? No, en serio, es una... la vista es guapa, es atractiva, es buena onda, es... para ti. Invítala a salir tú. ¿No? Me considero la mejor de las madres. ¿Y por qué? Hice a un lado mi vida para dedicársela a mis hijos. En especial a Rocío, porque es la que más me necesita. Bueno, y dígame su vida en matrimonio. Extraordinaria. Mi casa siempre ha estado en orden. Nunca le fui infiel a Martín, ni con el pensamiento. Mi cuerpo siempre estuvo dispuesto a conocerlo. Oye, oye, ¿qué haces? ¿Qué...? No, Matisse, ¿qué haces? Oye, si mi familia siempre ha sido lo más importante para mí. Son tus cosas, recógelas y vete al departamento de zona. Me imagino que es el departamento de mala muerte donde estabas viviendo, ¿eh? Oye, espérate, espérate, cálmate. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Es que no encuentro justificación. Con Rogelio. Perdónale, es que yo estaba desesperada y necesitaba empezar a ganar dinero. Sí, pero ¿por qué con ese cretino? Pues, porque ya te lo dije, porque yo no conozco a nadie en el Distrito Federal y porque los tratos que hice con él los hice antes de que pasara lo que pasó entre Tania y Eduardo y antes de que tú y Paula tuvieran algo que ver. Y bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Y francamente, y discúlpame que te lo diga, pero la verdad es que él me da mucho más de lo que tú me dabas. ¡Toma tus porquerías! ¡Ándale! Oye, tú no tienes derecho a vacilarme, ¿eh? ¡Y menos frente a mis hijos! Ahora resulta que yo te voy a vacilar. Nuestros hijos no son estúpidos, saben perfectamente la clase de animal que eres. A Tania la estuviste envenenando en mi contra. Le dijiste que soy amante de Alejandro. ¿Y no eres su amante? ¡Eres su amante! ¡Te estás revolcando con él! ¡Que no te hagas! ¡Ya lo dijo Sonia, ¿verdad? ¡Claro! ¡Me lo dijo Sonia! ¡Me lo dijo Sonia! ¡Vána, cobarde! ¡Pégame! ¡Pégame! Y ahora sí pégame bien duro para que te vuelva a meter a la cárcel para siempre. ¡Ahora sí vas para siempre! ¿Para qué le hablaste a Sonia? No me aguanté, Salvador. No me aguanté. Yo soy tan culpable como ella. Ajá. Pero ella debió haberte dicho cuando decidió tener a su hijo. Tenías todo el derecho de saberlo. No solo eso. Cuando yo me arrepentí, al día siguiente incluso de darle el dinero, la busqué por cielo, mar y tierra y desapareció. Ahí está. Entonces... Bueno... ¿Quién? Ah, ¿qué pasó? ¿Está en serio? Hoy mismo, por favor, en mi oficina en la tarde. ¿Te parece? En monstruo de publicidad. Muy bien. Ahí nos vemos. Me tienen información sobre mi hijo. Ale, por favor, mi relación con Rogelio es estrictamente laboral. Y te digo la verdad, para serte sincera, es mentira. Él no... A mí no me interesa, a mí no me tienes que dar explicaciones, Amparo. Amparo, por favor, retírate, tengo mucho trabajo, ¿sí? Pero quiero que te quede muy claro que yo no quiero que... Amparo, necesito que te vayas, tengo trabajo. Paula, Paula, lo único que te pido es que lo pensemos. Cuando estamos exaltados, no, no, no... ¡Ya no le interesa seguir contigo! Nos casamos por todas las leyes. Juramos envejecer juntos, Paula. ¿Eh? Que te cuide esta hija de la trompada cuando seas un anciano. Yo a partir de hoy voy a ser feliz con un hombre guapo, exitoso, inteligente. Amoroso. Todo un caballero. Exactamente lo opuesto a ti. ¿Sabes cuál es tu problema, Daniel? Que eres demasiado pesimista. Lo sé. Pero la situación está muy difícil. No hay trabajo por ningún lado. Hoy fui a dos entrevistas. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijeron? Nunca se sabe con esa gente. Te da las gracias y... Y te dicen... Nosotros te llamamos. Y luego no te llaman. Mira... No sé cómo le vamos a hacer, pero tú y yo tenemos que lograr que mi papá regrese a vivir a esta casa. Piensa las cosas. Tú no tienes trabajo, yo no tengo trabajo. A mi papá le está yendo de la fregada en el suyo. No puede mantener dos casas al mismo tiempo. Es ilógico, es impensable. O sea, mi mamá no quiere verlo. Ya, ya, deja de llorar. ¿Eh? Ponte a planchar, mira todo lo que traje. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué me pasa? Sí. Yo tengo una hermana que se fue de aquí odiándome. Se fue de aquí pensando que soy la peor de las... Ella es igual. Ni que fuera una monjita. ¿Es que no la ves? Crescina, es que si tú hubieras visto lo que yo vi, no me cabe la cabeza, no doy crédito. Ay, no, Paula. Eso está horrible. Mira, no sé si estoy indignada, no sé si estoy enojada, pero lo que sí estoy es que me lleva el diablo. ¿Pero cómo pudo vernos la cara de esa manera? Es que, ¿te das cuenta? Es mi hermana, es mi mejor amiga, es... Es que no me cabe en la cabeza lo que está pasando. No puedo creer que mi hermana me esté poniendo el cuerno con mi marido. Sí, soy yo, Petrushka. Todavía estoy viva, aunque no me lo creas. Qué gusto oírla, doña Caro. Ayer tenía yo toda la intención de ir a verla, pero entre una cosa y otra pues ya no pude verla. No te hagas tontita, ya parece que ibas a dejar de salir con tu novio y pasearte por Chapultepec. Ay, ¿cómo crees, doña Caro? Hágame la buena, no tengo novio. Bueno, no te llamo para hablar de tus desaseos, sino para que me pases el chisme de esa casa, de todos, completitos. ¿Eh? Con esto para mí ya es clarísima la situación con Rogelio. O firman los papeles hoy mismo, o firman los papeles hoy mismo, o lo meto a la cárcel. Ah, bueno, harías muy bien. Ya no hay vuelta atrás, ni porque sea el padre de mis hijos me voy a tocar el corazón. No, no, por favor, nadie en tu lugar lo haría, Paula. Es que, es que no lo puedo creer. ¿Cómo? Es que esto, esto ya es el colmo. Siempre hemos sabido que Sonia es una mujer muy abierta, sí. Pero esto, esto ya rebasa cualquier cosa. Me lo vino a decir con un tonito de víctima, imagínate. Me quiere hacer sentir mal, por favor. Amparo, es asombrosa, es... Es asombrosa, ¿y por qué con Rogelio? ¿No había otro trabajo en la ciudad? ¿Qué quieres que te diga, hermano? Es de concurso esa mujer. Y si lo está haciendo para que le devuelva la mensualidad, que se olvide, y regresándose a vivir a Guadalajara. Oye, ¿estás completamente seguro que todos mis estudios salieron bien? Claro que sí. ¿A poco te sientes mal? No. No, ahí está. No, 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 para nada. Pero es que, papá, es inevitable sentir que el día menos... No, 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 hija, no empecemos con eso otra vez. Tú naciste con un problema en el corazón, sí, 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 estamos de acuerdo. Pero se solucionó de inmediato lo que es más. Tú creciste sana, estás sana. No permitas, por favor, que todo lo que te metió tu mamá en la cabeza te siga afectando. Mira, ya estoy en mi casa, pero no quiero ni entrar. ¿Cómo le voy a decir a Tania y a Daniel que su padre me está poniendo el cuerno con mi hermana? Bueno, por favor, no dejes que Tania te mandone. Es capaz de justificar a su padre para que lo perdones. Sí, ya lo sé. Pero a ver cómo soluciono todo eso, a ver cómo, cómo le hago. Te dejo, Cris, a ver qué pasa. Bueno, llámame cuando acabes con eso, ¿sí? Y no te preocupes por ir a la oficina. Yo me encargo de todo. Ah, no. Por supuesto que voy a la oficina. La vida sigue adelante. Y ahora, más que antes, tengo que salir adelante. Y soy mujer cabeza de familia. Y con esto me queda clarísimo que salgo o salgo. Qué bien te tiene lavado el cerebro mi mamá en contra de mi papá, ¿eh? De verdad. Qué pesadita estás con ese tema. Piénsalo un poco, Daniel. A ver, Tania, después de lo que has hecho, o sea, tú no tienes opinión de nada. Así que mejor quédate calladita. ¿Entendido? Mira, mejor visite. No va a ser que te quedes hasta sin trabajo. Me está esperando la abogadita y sí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Tú lo que quieres es que mi mamá no esté con Alejandro. O sea, no soportas ni de chiste que pase algo entre ellos. Ay, ¿por qué habría de pasar algo entre ellos, si se puede saber? Tania. Ay, Daniela. La abuela tenía razón. Sonia anda con su padre. ¿Vas a firmar? Sí, ¿qué otra me queda? Si no le firmo, me voy al tambor. ¿Y ahora sí? Me entamban, ¿por qué me entamban? Mejor así que agárrate y agárrame y vamos para ir a mis reinas. Y darte una voltecita, agárrate. No, duje. Ay, Daniela. Mi amor, mi sueño hermoso. Es que no sé, no sé, no entiendo. Me estaba viendo la cara no sé cuánto tiempo mi propia hermana. Mi abuela me dijo y no le quise creer. Es hombre lo peor. Mi papá tiene igual de culpa que ella. Ay, mi papá es hombre. Mamá, todos los hombres son animales. El amor de Dios, no lo justifiques, Tania. Por supuesto que no. Me duele. Me duele mucho. Es mi hermana, pero no puedo. No quiero volver a saber nada de ella. Y jamás le vale a este hombre que me firme los papeles del divorcio a la orden de ya. Si era adentro, con el corazón roto buscabas y gafas. Y el destino te empujaba hacia el mar. En sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo y sale el sol. Que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver. De encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo, es luchar contra todo si vengo tú vas. Es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo, es abrir las alas de frente al vacío. Es saber eterno, es saber que soy tuya de noche y de día. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, la ponedora para ponerse hasta las chanclas de pinta sola. A ver si no empieza a pervertir a Paula, ¿eh? ¿Y ya fue a verla a su hija Sonia? Esa no va a ir ni a mi entierro. Le valgo sorbete a la miserable esa. Lo único que le interesan son los hombres y el chupe. Espero que tú tampoco empieces a tomar ahora, ¿eh? Ay, no, ¿cómo cree? Mira, Sonia, ¿te gustaría terminar así? No, es que esto sí que vino a ser la sorpresa del año. ¿Qué digo del año? De mi vida, hija. Es que ¿quién se lo iba a imaginar? Bueno, Sonia siempre ha sido una loca de atar lo que tú quieras, pero hubiera metido las manos al fuego por ella. O sea, ¿cómo pudo ser capaz de traicionar así a su propia hermana? No, bueno, es que si es capaz de traicionar a su hermana mamá, es capaz de traicionar a cualquiera, tía, a todo mundo. Después de lo que Rogelio le hizo a Eduardo, va a buscar trabajo con él. Mira, si no tuviera para comer, sería la última persona que iría a buscar trabajo. No, naturalmente, yo creo que hizo mal de todas, todas. Y después me dice que está muy preocupada por su hijo. No, no, sí está preocupada, es su madre y se preocupa por él. Mira, Amparo es errática, pero ya está rayando en lo estúpido. ¿Cómo va a ir a buscar trabajo con Rogelio? Con las cosas que le hizo a Eduardo. ¿Qué pasó, mi amor? No, no hace falta que finjas demencia, Patricio. Paula me acaba de llamar y me contó. ¿Qué? Lo de Sonia y Rogelio. ¿De qué? ¿Qué pasa con ellos? No te hagas, no te la vas a acabar, Patricio. Esas son cosas que no se deben callar, por muy amigo que seas desinfeliz. ¿Qué dijo el cachorro cuando se enteró lo de Amparo trabajando con Rogelio? No, no se lo dije todavía. ¿No se lo has dicho? Pues, yo, yo me lo ahorraba, ¿eh? Híjole, con todo lo de Amparo no te he contado, es el investigador. Es sobre mi hijo, tiene información, ya te cuento. ¿Ya te dijo algo? ¿Te dio alguna explicación? Pues, intentó. Se ve que sí le impactó y que le duele. Trató de justificarse, pero... ¿Cómo voy a poder justificar algo así? Se confundió todo. Que si solamente hubiese una vez, que dos veces... Mami, mami, mamita. Yo creo que... Lo mejor es que te calmes. Yo sé que es una situación muy delicada, pero... Pero cálmate. Con todo lo del abogado y lo del divorcio... Espérate... ¿Cómo me puedes pedir algo así, ya? El divorcio ya estaba en curso, Tanesto. Esto ya de veces es la gota que derrama el vaso. ¿Estás seguro que no quieres ir a entrenar un rato? Sí, estoy seguro, no quiero. Pero vamos, te va a hacer bien, te vas a despejar, vas a pensar en otras cosas... Vas a desgastar tu energía... No, 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 no. Eh... Después te veo en la unación. ¿Estás seguro porque...? No te quiero dejar así, me preocupas. Mi hijo va a tener que entenderme. Ay, quién sabe, porque si tú vas a estar en tratos con ese hombre, pues quién sabe. Yo le puedo decir a él que las comisiones me las van a depositar en el banco y que todos los tratos los voy a hacer en el exterior de la agencia, y ya. Ay, sí, ¿a poco te va a creer? Bueno, y si no me cree que le reclame a su padre, al fin que él tuvo la culpa de todo esto que ha pasado, ¿no? Y si te diera la mensualidad otra vez, ¿qué harías tú? ¿Sabes qué? A estas alturas lo mandaría por un tubo. Porque mira, pensándolo bien yo en estos viajes, en estos negocitos que voy a hacer con los viajes, voy a ganar mucho más dinero de lo que él me daba en la mensualidad. ¿En serio? Es más, no te he contado. Ya tuve mi primer cliente. Ay, no sabes la mano que me echó. Bueno, es que yo muchas veces la he echado a la mano. Pero bueno, la cosa es que ella me compró todos los viajes de su empresa, más sus viajes personales. Aunque yo regresara con Alejandro, siempre es bueno tener una su propio dinero. Si no, ¿ya ves cómo son esta bola de zánganos? Son unos imbéciles los hombres. Mejor tener yo mi dinero. Si no, no vaya a ser que esté yo parada encima de un tapete y luego te jalan el tapete y te tiran al vacío. No. No, hay que ser independientes. Mantenernos nosotras solas. Yo no quiero que se divorcien, mamá. Yo quiero a mi familia unida. ¿Cuál familia, Tania? ¿Cuál familia, mi amor? Nunca hemos sido esa familia que tú quieres creer, que tu padre nos ha hecho creer, ¿eh? Por favor, no nos engañemos. ¿Cómo puedes decir eso? Hemos tenido malos momentos, sí. Como todas las familias. Pero de que hemos sido una familia, no hemos sido. Y de que mi papá nos ama con toda su alma, mi papá nos ama con toda su alma. Ya, Tania, por favor. ¡Tú cállate! ¡No lo quieres! ¡Por eso estás de ti! ¡Ahora vas con eso! ¡Ya, por favor! ¡Por favor! Nada de esto va a cambiar lo que está pasando. Ya, por favor, nada. Porque si esto está pasando, es por tu culpa, fíjate. Gracias, Reina. Te debo una. En cuanto pueda disponer del dinerito que tengo guardado, te pago la llamada. Ay, no se preocupe, doña Carolina. Tú y Genoveva, la del turno de la noche, han sido unos ángeles para mí. Muy pronto se va a descubrir la canallada que me hicieron, vas a ver. Sí, ya sé qué has de estar pensando. Esta vieja loca sigue con su rollo. Pero tiempo al tiempo, mi hijita, tiempo al tiempo. Claro. Si andas con ese hombre de la agencia, pues entonces tu hijo... Ay, ¿sabes qué? Ay, Genoveva, no. La verdad no sé por qué te conté todo eso. Pero ni mi ex ni mi hijo tendrían por qué haberse alterado de todo ese asunto. Es que ya me perdí. No te entiendo nadita. ¿Quieres recuperar a tu ex marido o no quieres? Mira, en un principio yo hice todo esto porque en el fondo lo que quería era humillarlo. Quería ser yo la que tuviera la última palabra. Pero ahora, la verdad, no sé. Yo estaba dispuesta a olvidar todo, a cambiar, a dejar a un lado mis infidelidades. Sí. Pero, pero, pero... Estabas dispuesta, pero no lo has hecho. No has cambiado. Ni cambiaré. Tu papá puede rehacer su vida con quien quiera. ¿No te parece una actitud infantil? Yo sé que no le puedo prohibir nada. Pero... No quiero tener tratos con esa familia. No quiero. ¿No entiende que Taña es una cosa y otra muy diferente su mamá? ¿Cuántas veces te he dicho que Taña no me cae bien? Puede ser muy linda. Todo lo que tú quieras. Pero hay algo en ella que no me termina de gustar. Su mamá es una historia totalmente diferente. Es un tema aparte. Le traigo buenas nuevas. Aquí tienen las copias de los documentos de adopción. ¿Esta es poco? Ahora solo falta localizar a las personas y listo. O sea, ver dónde están los padres adoptivos. Sí, sí, sí. Claro. Me vine para acá. Quería darle la noticia inmediatamente en cuanto a todos los documentos. Muchas, muchas, muchas gracias. Revísalos. Sí, sí. Lo dejo solamente. Gracias. Adelante. Solicitos de adopción del señor Agustín Montenegro y la señora Beatriz Baladez. Mi papá se sentía solo. Y sí, tu hermana es una completa que encontró la ocasión perfecta para acostarse con él. Qué fácil echarle toda la culpa a la hermana, ¿no? A la mujer. Ya no justifiques lo injustifica. Si hubiera sabido cumplirle como mujer en este matrimonio, nada de esto estaría pasando. No te cálleteo nada más porque no tienes la menor idea de lo que pasa entre un hombre y una mujer después de 20 años. No, sí tengo idea. Fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque él mismo me lo contó. ¿Sabes cuándo? Cuando los encontré bajando en el hospital. Ahí ya sabía. Tania. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías, Tania?